La política siempre está Bueno, la política siempre está y Hugo Menossi es uno de los dirigentes que en la última década ha generado protagonismo, ha generado títulos ha sido concejal de la ciudad de Rafaela y está aquí en el espacio pro de Rafaela Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches Bueno, ¿en qué andás? Trabajando mucho en la parte privada pero bueno, siempre manteniendo reuniones políticas digamos, con otros dirigentes como yo que no estamos ocupando cargos, por decirlo de alguna manera si estamos a un costado, por decirlo de alguna forma no en funciones, pero sí tratando de acompañar de hacer críticas constructivas de dar una mano en lo que se pueda Hacemos 30 segundos, una pregunta que siempre quiero hacerle a la dirigencia del PRO de Rafaela ¿Qué le ha pasado al PRO que de un momento de tener cuatro concejales en la ciudad, hoy tiene uno solo dentro de la Alianza Unidos? Bueno, la conformación de un frente electoral tan grande y amplio ha hecho que el espacio Unidos para cambiar Santa Fe hoy tenga seis concejales pero ¿qué pasa? después los partidos internamente pujan y bueno, depende también de lo que los candidatos a título personal van haciendo yo tomé la decisión de retirarme de decir, no me vuelvo a postular en el 2019 y si bien tuve invitaciones para participar en el 19, en el 21 y en el 23 tomé la decisión de continuar con mi actividad privada no podría hablar por ahí Marta también tomó la decisión de retirarse Marta Pascual, Lalo Bonino Bueno, Cari Vicentini acompaña la gestión de Leo o sea que, digamos, cada uno fue tomando como una decisión particular o personal y bueno, y también hubo hubieron elecciones internas internas abiertas cuando fue Lalo Bonino con Mauri Basso que bueno, que esas cuestiones debilitaron debilitaron al espacio y por eso, bueno hoy la situación es esta creció la Unión Cívica Radical creció el PDP bueno, pasan esas cosas hay momentos más arriba y más abajo dijiste 19, 21, 23 ¿25? a diferencia del 19, 21 y 23 en el 25 o lo que se viene si estoy con más ganas de participar eso es cierto digamos, yo he venido diciendo que no o dije en algún momento que podía ser Pedro yo si si la parte del PRO en donde yo estaba en el 23 acompañaba a Maxi Pujaro yo podía ser un candidato intendente de Maxi Pujaro y va a interna con Leo Bioti claro fue Seferino Mondino porque acompañó a Giselle Scaglia nosotros en aquel momento acompañábamos a Carolina Rosada entonces ¿qué pasa? ¿para qué yo voy a ir de candidato? si está Leo Bioti que ya estaba consolidado no valía la pena pero bueno estas son cuestiones de la política y de las diferencias de ideas de cómo gestionar una provincia de cómo gestionar una ciudad pero bueno pero manteniendo siempre dentro de dentro de Unidos para cambiar Santa Fe en aquel momento bueno en el 2025 hay elecciones de nacionales de diputados nacionales y de concejales en Rafael entre otras tantas así que ¿en qué listas vas a estar? no 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 la diputación nacional no no eso claramente no entonces claramente no claramente bien ahí está la lista en la boleta única de candidatos a consejo puede ser puede ser la alternativa que uno está que uno está evaluando y que va manteniendo reuniones con distintos dirigentes de distintos espacios para analizar qué puede ser lo mejor para la ciudad o lo mejor para el futuro bien pregunta ¿hablas con Leo Bioti? hablé con Leo en varias oportunidades después ya fui hablando por ahí con ¿y cómo ves la gestión? con funcionarios y bueno todavía le falta digamos claramente después de 32 años 8 meses yo no sé cuál es el punto para hacer un corte digamos y decir che yo ya manifesté mis críticas o mis cuestiones respecto al aumento de la tasa porque nosotros pensábamos distinto cuando éramos concejales de la oposición yo tengo que ser coherente y decir yo no estoy de acuerdo en cómo se hicieron las cosas y lo digo públicamente y no es una crítica negativa es mi manera de ver las cosas o de pensar si yo hubiese estado en el consejo no hubiese acompañado digamos estaría dentro de los seis concejales no hubiese acompañado me hubiesen criticado bueno no yo si le decía algo a Castelano se lo decía desde adentro lo que pienso de cómo deben ser las cosas yo le decía tenés que ser más eficiente no podés aumentar más de lo que la gente de lo que son los ingresos de la gente yo ahora no puedo desdecirme y porque es afín a mi partido político o a mis ideas voy a estar diciendo otra cosa siempre la tensión entre el hacer lo que uno piensa o respetar la decisión quizás de un bloque vamos a compartir las declaraciones de Pascaruso también sobre este tema bien nosotros fuimos muy responsables a la hora de presentar el proyecto analizamos las finanzas del municipio estaba presente la secretaria de Hacienda que varias veces convocamos y no se hizo presente alrededor de por preguntas que teníamos respecto a las finanzas municipales es una facultad de los concejales de reglamento hacer que pase la secretaria de Hacienda o un funcionario municipal que está en las sesiones rechazaron eso es decir pedíamos información estaba acá la secretaria de Hacienda y se rechazó que pueda venir a dar explicaciones pero los números igualmente son claros sobran más de 600 millones de pesos por mes en el municipio hasta abril sin contar el 95% de aumento de los tributos a partir de mayo esos son los datos que nosotros tenemos acceso no se están imputando no hay gastos no se llevan adelante un montón de acciones que nosotros decimos eso encima el ahorro es a costa de bajar la calidad de los servicios y de las prestaciones y de los programas del municipio y entendíamos que esto es un error en todo sentido no es necesario estar en nuevo aumento bueno estás en la vereda junto con el peronismo al menos en esta qué ventaja haber sido 32 años gobierno y tener un montón de gente adentro de la municipalidad que te pase la información para nosotros eso era imposible esto que está contando Paz de que del ahorro de 600 millones nosotros no lo podemos saber nunca tenemos que hacer pedidos de informe y que no eran respondidos pero si venía Marcela Bazano recuerdo funcionaria que siempre cuando la llamábamos estaba presente y que producto de esas reuniones que manteníamos muchas veces no hemos aumentado partidas que nos pedían porque nos traían los números los estados de ejecución presupuestaria siempre llegaban tarde entonces nos mostraban los números tardíos bueno actualizame los números y ahí vemos si te corresponde aumentar presupuesto o no aumentar presupuesto cuando me actualizaban digamos cuando me lo actualizaban de palabra si yo decía mira bueno no me manden el estado de ejecución presupuestaria mandame una nota y firmamela aunque sea pero bueno cuando veíamos los números no hacía falta bueno ellos tienen información producto de toda la gente que trabaja adentro y bueno si está diciendo esto que yo repito yo necesito que alguien lo escriba y lo firme para tener certeza bueno yo Pedro es esto si el salario municipal llevaba aumentado un 100% si el combustible no aumentó si él no aumentó en proporción y el índice de precio mayorista de la polinómica está mal el índice de precio mayorista siempre es el que aumenta más después se va diluyendo en los minoristas entonces esto ya lo hablé con Edelmiro Fasi hace ponchadas de año se puso el índice de precio mayorista porque se sabe que es el que aumenta más entonces vos la polinómica tiene que ser una guía no es una ley no es una regla la polinómica no vos consejo definís eso entonces vos tenés que decir perfecto tengo esta guía bueno primero hay un índice que está mal hay que sacar ese índice la municipalidad no es un mayorista la municipalidad es un consumidor final es un gran consumidor en algunas cosas y en algunas otras es un consumidor normal entonces no debería tomarse ese índice y para mí el aumento fue desmedido desproporcionado bien definido entonces próximo bloque va a estar aquí Soles Aluso con los mates para compartir con vos pero antes vamos a escuchar a Gisela Escalia la vicegobernadora hablando de Macri esta nueva etapa del Pro Nacional bueno un discurso que va en ese sentido en la necesidad de que los equipos empiecen a trabajar y empiecen a gestionar algo que venimos diciendo también mucho con el gobernador que nosotros podemos tener un buen vínculo con el gobierno nacional pero que indudablemente nosotros sentimos que falta gestión pública que falta administrar el Estado que falta realmente que se puedan canalizar todos los temas que tiene la provincia y que cuando uno llega con algunos proyectos a la nación poder tener una respuesta y eso hoy está costando mucho y creo que es un poco también el mensaje que dio Mauricio el otro día no la construcción de un equipo de gobierno que gobierne y administre el Estado hoy creo que es una dificultad muy grande que tiene el gobierno nacional bien alguna opinión es además de vicegobernadora de la provincia Gisela Escalia es presidenta del Pro Santa Fe presidenta del Pro ahora próximamente en los papeles digamos si a ver esto es algo que ya cuando estábamos en las elecciones o en el proceso electoral el déficit de Javier Milley era justamente el equipo era justamente los funcionarios vos cuando ves el gobierno de Pujaro ves que hay muchos funcionarios que trabajan que hacen cosas bueno en el gobierno de Milley se está haciendo caja número que cierre que ojo yo no digo que esté en desacuerdo con eso pero si evidentemente falta gestión o sea yo desde que está Javier Milley los yuyos en la variante de Rafaela no se cortan entonces imagínate cómo te podés sentir respecto a eso ahí se ve en esas cosas se ven claro mañana Macri en Paraná vos vas a ir no me mandaron todo la cartilla y que se yo pero no la verdad que estoy con mi trabajo se me está complicando un poquito por ahora bueno vamos a la pausa en un ratito se suma Soles al uso con los mates con Hugo Menosi y otro miércoles de mates gracias a la gente de la matería para cerrar aquí la última pregunta en esta octava temporada donde pueden encontrar las mejores yerbas todas las variables y además como decimos siempre muy bien atendidos y muy bien asesorados y con esto nosotros compartimos este momento con nuestros invitados para cerrar esta nochecita de miércoles y hacer esas preguntas entre mate y mate y hoy lo tenemos a Hugo Menosi aquí de la localidad Felicia no puede ser que no tome mate tomo mate todo el día ¿cómo estás Hugo? todo el día bien 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 sol bueno entonces ¿podemos compartir unos mates? sí por supuesto bueno y siempre en este momento la pregunta que pensamos para renovar siempre la última pregunta es precisamente ¿con quién te queda pendiente tomar un mate? si tendrías que elegir un momento y decir bueno quiero compartir frenar el tiempo y tomar un buen mate unos buenos mates ay no sabía que me ibas a preguntar esto porque me largo a llorar si te lo digo así que no te voy a decir mi abuelo que se murió cuando yo era muy chico ¿con quién me quedaría pendiente tomar un mate? mira yo hoy quisiera tomar un mate con el presidente de la nación ah pero son muy ambiciosos ¿tomarán mate Javier Milley? no lo sé me escribí con él hace muchos años ajá me escribí para contratarlo para que venga a dar una charla de economía a Rafaela y no me dio no me dio por las fechas fines del 2019 mira cuando no era cuando no era cuando no era diputado guardo los mensajes tanto con él como con Karina Milley ¿crees que es un excelente economista por allí? un periodista rafaelino un periodista rafaelino me había conseguido los teléfonos porque trabajaba en una productora allá y tengo los teléfonos y son los teléfonos que tienen hasta ahora ahora no responden más los whatsapp pero en aquel momento guardo los audios guardo todo tengo todo así que con él tomaría unos mates para charlar de lo que pasa y de lo que a uno le parece ¿y qué crees que le pasa por la cabeza a Javier Milley es un teórico excelente seguramente es un gran economista pero bueno en la Argentina vivimos 50 millones de personas y hay gente que está quedando fuera entonces eso es lo que a mí me preocupa la parte humana yo entiendo que hay que hacer dar el número yo entiendo un montón de cosas en cuanto al gasto etcétera lo que él explica y dice está bien pero la parte que me preocupa y me ocupa es que haya personas que la estén pasando muy mal que ya venían pasándola mal pero que ahora con todo esto es peor y bueno ese esfuerzo que se nos pide los que podemos hacerlo los que tenemos otra situación bueno nos esforzamos pero ¿qué pasa con el que ya venía mal desde hace si nosotros tenemos en cuenta que no crecemos desde el segundo gobierno Cristina Cristina Macri Fernández digamos cuánta gente hay que la está pasando mal entonces vamos a Pedro mientras tenemos que cerrar el bloque pero la pregunta es ¿crees que el mismo en algún punto es el mismo error que cometió Mauricio Macri que es mucha tecnicidad y por allí se olvidan de que la política también tiene un costado humano que no es lo mismo que la demagogia como muchos no, no, no está claro mira sí en muchas cuestiones se parecen obviamente el que es del pro y el que es de la libertad avanza te va a decir no porque Macri no tuvo no tuvo lo que hay que tener para hacer lo que había que hacer y qué sé yo cuando se hablaba de gradualismo si vos lo comparás con mi ley vas a decir bueno el gobierno de Mauricio Macri fue un gobierno más gradualista en esos términos y si cuando vos mirás cómo se iba bajando el gasto o cómo se estaba llegando antes de las PASO del 2019 el déficit era 1,1% y lo había heredado en 5 o 6 puntos entonces nos vamos perdiendo en la Argentina claro qué pasa es todo tan dinámico cambia todo que bueno pero en definitiva fue eso yo creo que sí que tienen similitudes lo que veo es que Mauricio tenía más dirigentes más equipos yo creo que mi ley no tiene estructura lamentablemente lo digo digamos es la hermana y los Caputo por decirlo de alguna forma y el vocero y Petobelo pero digo francos pero no no es mucho más en los otros gobiernos vos ves funcionarios gente bueno Bullrich no nos olvidemos Bullrich Bullrich pero bueno es como que para mí le falta mucho porque cuando vos bajas al terreno y decís che hay una situación en PAMI hay una situación en ANSES hay una situación en el INTA hay una situación en SENASA es como que todo marcha en piloto automático así es se estira la situación se estira la situación se hace dar el número porque eso va a generar y en realidad los inversores necesitan ver más cosas no es solo esto Mauricio Macri lo comprendió cuando Ángela Merkel le dijo él le dijo a Ángela Merkel viste Ángela cambiamos había ganado la Intermedia la del 2017 y Ángela Merkel le dice no tu pueblo tiene que cambiar ganar una elección no significa que tu pueblo haya cambiado entonces ¿qué pasa? si hacemos esa analogía nos vamos a dar cuenta que Javier Milei todavía no es que tiene un cheque en blanco hay una banca como dijo el otro día Rosy estoica porque a Mauricio Macri ya no sería más presidente pero bueno pero hay una banca hay una banca todavía una paciencia que en algún momento puede agotarse bueno gracias Hugo muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por la invitación y veremos a donde lo encontramos en el 2025 en la boleta ya lo dijo ya lo tenemos acá bueno con Soles Saluso y con Hugo Menosi cerramos la última pregunta de esta semana nos reencontramos el miércoles de la semana que viene 20.30 aquí por Next gracias como siempre muchas gracias